Hey pero que dicen mis amigos sean bienvenidos a otro video más aquí en el canal Amigos los invito a que se suscriban si les gusta mi contenido y también dale manita hacia arriba si te gusta este video Y también activa la campanita de notificación si quieres que te notifique cuando suba otro videito más Y bueno amigos como saben tenemos las misiones o desafíos buena onda Pues aquí en el videito te voy a estar hablando como derrotar a Darth Vader o bueno o más bien sería dándote una idea como Donde aterriza Darth Vader y pues algunas especificaciones no amigos Así que mis amigos esto es importante aquí si tú tienes alguna técnica pues lo puedes completar fácilmente Eso depende de cada uno así que pues mis amigos así sería completar lo que viene siendo la misión Aquí importante amigos es que no pierdan de vista la nave de Darth Vader ya que pues nos estaríamos dando cuenta Donde va a aterrizar porque ojo aquí importante que en cada partida cambia ubicación Y pues amigos ya cuando aterriza Darth Vader pues pone una lucecita ahí azul por unos cuantos segundos Y pues luego cambia a una luz color rojo Y bien amigos ya estamos aquí en el lugar donde aterrizó Darth Vader como pueden ver pues aterriza en diferentes lugares Y pues amigos aquí importante aquí es también tener mucho cuidado ya que cae pues muchísima muchísima gente aquí Con tal de derribar a Darth Vader como están viendo pues aquí está el Darth Vader amigos Así que tengan muchísimo cuidado si ustedes como repito no si tienen alguna técnica como derribarlo pues lo pueden hacer Como saben aquí 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 hay unos 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 amigos por aquí intentando derribarlo así que pues tengan muchísimo cuidado amigos Y si tienen alguna técnica como les repito amigos pues pueden completar lo que viene siendo la misión Así que pues mis amigos nos estamos despidiendo recuerda apoyarme con tu linda suscripción si te gusta mi contenido Y dale manita hacia arriba amigos así que pues nos estamos viendo en otro videito más amigos adiós